Bienvenidos a Nutrición y Salud de Misiones Online TV. Hoy les quiero contar que el 11 de agosto de cada año celebramos el Día del Nutricionista. Y en esta instancia quise invitar a una colega, la Magíster Angélica Ematei, quien es actualmente presidente del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones, con el objetivo de charlar un poco acerca de nuestra profesión, de los alcances que tenemos, tanto en la provincia como a nivel nacional, y informar un poco a la gente por ahí de las tantas cosas que podemos hacer que por ahí se desconoce. Bienvenida Angélica. Muchísimas gracias. Saludo a vos y a todos los que nos miran y felicitarte primero que nada por este espacio que es súper interesante y llega a todos lados y se comenta mucho y nos representas de una manera brillante. Muchas gracias. Ya que hablamos de nuestra provincia, te quería consultar con qué problemáticas más importantes se encuentra el nutricionista hoy en día en Misiones. Bueno, primero que nada es una profesión que si bien está en la provincia hace mucho tiempo, porque hay colegas que están hace más de 40 o 50 años trabajando en la provincia, actualmente recién somos 350 matriculados en toda la provincia. Entonces, una problemática fundamental es el conocimiento del profesional. ¿Qué significa? Que en muchos ámbitos del licenciado en nutrición y por muchas problemáticas o trabajando en un montón de abordaje desde lo alimentario y lo nutricional, el nutricionista puede desarrollarse. Entonces, lo primero es nuestra difusión como colectivo profesional trabajando en tantas áreas que nosotros nos podemos desarrollar. Otra problemática importante es lo que se llama el intrusismo profesional, que hay otros profesionales, otras profesiones y personas sin título, sin matrícula, que divulgan el conocimiento científico, que hablan de nutrición, de alimentación, con tal vez cero responsabilidad y no teniendo una profesión que avale esos saberes, entonces con nada de ética, entonces eso hace que haya mucha mala información y la población en general cometa, cometamos todos los días errores y estemos mal informados y así nuestra alimentación cada vez está más compleja, peor y llevamos a una situación de mala salud también. Exacto, y esto es importantísimo porque se ve mucho hoy en día en las redes sociales y justamente las redes sociales afectan a una población vulnerable que es la adolescencia, la juventud y se ve mucho esto de la moda de seguir a personas influencers que publican ciertas dietas o modas de no consumir cierto alimento como las harinas, como las carnes, grupos de alimentos y entonces es una problemática que realmente tenemos como profesionales y lo llamativo de esto es que nuestra provincia creció, si bien tenemos una matrícula de 300 y pico, creció en estos últimos tiempos. Exactamente, los últimos 5 años del colegio fue increíble como se incrementó debido a que tenemos las universidades acá y también recibimos otros colegas egresados de otras provincias. Justamente trabajando en esta temática desde el colegio surge la posibilidad de hacer una campaña de difusión de consultar a un nutricionista matriculado, ¿por qué? Porque justamente lo que nos da el respaldo de estar matriculado en un colegio profesional es justamente el tener el título profesional. ¿Qué significa? Que ese profesional ha estudiado, ha recorrido una carrera universitaria y sigue capacitándose y formándose y desarrolla una profesión de manera ética. O sea, eso es lo que nos da el respaldo de una matrícula profesional. ¿Qué es? Es un numerito que acompaña la firma y el sello del profesional. Siempre pidamos eso, siempre tenemos la habilitación de los diferentes colegios y bueno, obviamente en el colegio de licenciados de nutrición los consultorios están habilitados. Entonces nosotros vemos que la persona, el paciente puede ver a simple vista que el profesional está dentro de un colegio profesional que es el quien regula la profesión éticamente. Exacto. Quisiera que le cuentes un poco a la gente qué tanto puede hacer un nutricionista porque por ahí tenemos esto del preconcepto social de que es la persona que nos ayuda a adelgazar o el que vamos para hacer una dieta pero en realidad abarca mucho más que esto, ¿no? Exactamente. El campo de licenciado de nutrición es diverso y parte desde el área educativa, por ejemplo. Nosotros hoy tenemos en el Ministerio de Educación un equipo de trabajo trabajando en las escuelas, por ejemplo. En las escuelas uno puede trabajar y en las escuelas y en otros lugares desde educación, por ejemplo, dando educación alimentaria y nutricional que es cuando se trabaja con los otros o se hace un acompañamiento para hábitos alimentarios saludables, no necesariamente, únicamente para bajar de peso o para subir de peso. Como alimentarse en todas las etapas de la vida, desde que uno está en la panza, la embarazada, el niño, el adolescente, los deportistas, el geronte, el adulto mayor y todo lo que sea patológico. Nosotros acompañamos en la nutrición sana y en la nutrición enferma, del enfermo. Entonces todo lo que tenga que ver ámbito hospitalario también es un desarrollo profesional nuestro. Todo lo que tenga que ver con dietoterapia. ¿Qué es esto? Es hacer dietas, justamente transformar un plan de alimentación normal para una situación patológica particular. También formamos partes de equipo, de equipo de asesoramiento en cuanto a todo lo que es cocinas, por ejemplo, servicios de nutrición. Todo eso es asesoramiento, administración de servicios de alimentación. También uno puede desarrollarse en equipos de deportistas con alimentación. Puede trabajar como docente, como docente universitario de grado, de posgrado. Hacer investigación, que eso también se trabaja un montón, trabajando en lo que son los hábitos alimentarios de la población. Por ejemplo, ahora justamente en la provincia vamos a estar en todo el país formando parte de la encuesta nacional de nutrición y salud. La número 2, ENIS 2. ¿Qué arroja esto que obtenemos a través de los licenciados de nutrición? Evaluamos o acompañamos las ingestas, la alimentación de un grupo de la población. Y determinamos, justamente hacemos unos análisis para saber cómo está nuestra situación alimentaria y nutricional en todo el país y cómo deberíamos abordar esa problemática para mejorarla. Bien, y las principales problemáticas de salud en la sociedad son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto es importante porque a veces uno piensa en el peso, en ir a un nutricionista por la parte estética y muchas veces dejamos de lado la salud. Y eso es lo que por ahí es importante que la gente sepa que somos un profesional más de la salud, de un equipo interdisciplinario, que es lo que debería ser, que muchas veces se cumple, muchas veces no, pero la idea es eso, de conocer que podemos abarcar mucho más y que es importante acudir, como decías hoy, en cada etapa de la vida. Y te quería preguntar, ¿al misionero le cuesta ir al nutricionista? Yo creo que es un avance, una maduración, así como somos más hoy los profesionales que estamos en terreno, hoy hay más opciones y hay muchos colegas. Yo siempre digo que si por ahí uno no se subió bien o la nutricionista, no, no voy porque me reta, porque me da vergüenza. Uno tiene que tratar de ver al profesional en nutrición en una persona que le va a acompañar, acompañar en un cambio, un cambio que todos necesitamos de alguna u otra manera, porque no todos nos alimentamos bien y hay muchos problemas alimentarios. Más del 60% de nuestra población tiene sobrepeso, tenemos hipertensión, diabetes y todas las crónicas que decías vos recién. Ver al licenciado en nutrición como un aliado para mejorar nuestra salud es lo más importante. No tenerle miedo, el licenciado en nutrición debe guardar secreto profesional, es un trabajo ético, un trabajo que uno se forma durante mucho tiempo. Entonces por ahí a nadie le gusta que nos llamen por ahí la atención, pero sí tratar de amigarse con uno mismo y bueno, como decimos, por ahí nos pueden mentir, nos pueden decir que no es verdad, pero es para uno, digamos, el cambio y la búsqueda de acompañamiento y simplemente algunos saberes. Hay veces que decimos una compra mejor o acomodar un poquitito la alacena va a ayudar a que toda la familia esté mejor, incluso que ahorremos un montón de dinero porque hay veces que malgastamos el dinero y esa otra función nuestra del licenciado en nutrición es saber alimentarse bien a bajo costo. Claro, y esa es otra de las creencias también que la gente tiene de si va al nutricionista implica que va a tener que gastar más para comer. No, justamente es un desafío con los tiempos que vivimos hoy, es saber invertir el dinero, el peso en una alimentación sana que a todos nos cuesta. Pero haciendo una buena inversión siempre decimos el alimento es tu medicamento o somos lo que comemos y hay un montón de otras frases así que hacen que el alimento es una inversión. Por eso es importantísimo que toda la población y aquellos que decimos los adultos que somos responsables de esa compra ante el niño sepamos que los licenciados de nutrición estamos para ayudar, estamos para servir y sobre todo para trabajar en educación alimentaria. Bien, ¿algún mensaje que quieras dar a todos los colegas de la provincia? Bueno, somos 350 matriculados casi en la provincia, estamos trabajando como unas hormiguitas, digo yo, como unas gotitas y se ven los cambios, se escuchan, estamos en muchos lugares por ejemplo haciendo difusión de alimentación saludable en muchos medios de comunicación y realmente desde el colegio estamos muy contentos porque se están avanzando con convenios con convenios con obras sociales, por ejemplo, que la mayoría de las colegas jóvenes trabajan en esos rubros y el profesional está emprendiendo y se está animando, el profesional joven animando y emprendiendo nuevas tareas, nuevas actividades y nuevos desarrollos. Así que saludarlos a todos en toda la provincia, felicitarlos por el trabajo que hacemos y animarlos a continuar por este trabajo, un trabajo muy digno y el acompañamiento siempre del colegio profesional en todo lo que sea la formación y se trabaja mucho con becas, por ejemplo, se abre muchas becas de capacitación porque constantemente surgen alimentos nuevos, actividades nuevas y uno es un deber profesional ir formándose, acompañando también. Bueno, muchas gracias Angélica, te esperamos cuando quieras y de mi parte también felicitar a todas las colegas y a los colegas de la provincia y también invitarlos a este espacio que está disponible a todos y a la población también que nos den el lugar, que nos acompañen, que es un proceso que nos involucra a todos. Los espero nuevamente para otra entrega de Nutrición y Salud en Misiones Online TV.